Bienvenido a todos a Lars y Sporn ¿Por qué hablaba así? ¿Qué onda amigos? Estamos en el modo carrera con Boca Junior Hoy tenemos mercadito de fichajes Vamos a ver la plantilla, vamos a ver la plantilla, bebetos que tenemos Porque contratamos a jugadores riquis, eh Mirá, lo tenemos, a Rossi Cedido, a Núñez, bro Poco se habla, gracias Franquito por el host Poco se habla, bebé, poco se habla Rofo Cedido, Javi García, ay Javi García ¿Qué hace acá? No lo sé Lo tenemos a Esteban Andrada, me sirve A Fabra, a Olaza que volvió, aunque seguramente lo vendamos Porque no creo que vuelva a Boca Gracias a Udi por el host A Claudio Bravo, el lateral, no, no el arquero Lo trajimos a Roncaglia, que sonó en la realidad I don't know, I don't know, no sé, vamos a ver Gastón Ávila, gracias Javi Jiménez también por el host Amigos, muchas gracias Lo tenemos a Cardito Zambrano, Lissandro López Nuestro capitán, Carlos Izquierdos Julio Bufarini, que se retira a los 32 años O sea, Bufarini no es que dijo No, 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 no No voy a renovar con Boca porque me voy a ir a jugar a otro lugar No, 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 directamente dijo Me retiro, bro, así No quiero jugar más al fútbol Y bueno, se va a retirar el señor Julio Bufarini, amigo ¿Cómo que no se ve? ¿Qué no se ve, Sergio? Ah, la plantilla Uh, pasa que qué paja, a ver Bancame A ver, Gas Oh, oh Mirá lo que me hiciste hacer Ahí está No, que estoy haciendo mamita Lars Sport Ah, ahora sí Ahora sí, bebé Ahora sí Ahí está Ahí está Mirá el quilombo Hiciste hacer, Sergio Un quilombo, dice Ahí está, amigo Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, bebé Lo tenemos a Ivancito Marcone A Gary Medel Eh, Jorman Campuzano Agustino Bando Agustino Almendra Nico Capaldo Seba Pérez Franco Vázquez Que también se retira La puta madre Se retiran todos, amigos Qué onda, boludo Tienes 32 años, tenés Lo tenemos al Edwin Lo tenemos al Paul Eh, Maroni Cedido Lo tenemos a Seba Villa Me sirve Eh, lo tenemos a Eduardo Salvio Francisco, ¿quién es? Ah, Francisco Corona Es uno de los pibes, ¿no? Es uno de los pibes Cristian Pavón Que suena pa' que vuelva Roldán Que lo va a matar a la mierda Eh, Mauro Lunadiale Va a matar a la mierda Maurito Zarate Soldano Guanchope Y se nos fue Retegui La clave es Villa Vos sabés Participó en dos ocasiones En Boca Pa' Como siempre presente No entendía, Udip Sorry Perdón, no te entendía, amigo Grande el Toto Vamos a ver, amigo Vamos a ver Si alguno vence Bueno, ojo Ojo Retegui Con la 10, bebé Retegui Que en la vida real Sabemos que se fue A... Ah, bueno Recién negociado Bueno, vamos a ver Quienes se pueden ir Y quienes se van Javi García Mi idea era venderlo La pija Pero teniendo en cuenta Que Eh... No tenemos arqueros Para que me quede Como el orto esto Teniendo en cuenta Que no... Creo que me viene la comida Ah, no Carencias No vino nadie Eh... Bueno Teniendo en cuenta Que no tenemos arquero Segundo arquero Está bien Me sirve Fabra Olaza Y Bravo Ok A ver Acá sí, eh Acá sí que se tiene Aquí gente Bebetos Acá no se pueden quedar Los tres No, no Los tres no se pueden quedar Porque son tres De primerísimo nivel Y el bar real Que se vaya Sinceramente Es... Eh... Es bueno Es Lucas Olaza Así que Olaza Lo vendemos Lo vendemos a la wea Lucas Olaza Afuera Añadir a transferibles Fabra Siempre me equipo Claro Fabra Titular Después Tenemos Centrales Tenemos Izquierdo López Zambrano Ávila y Roncaglia Me sirven los Me sirven los cuatro Ya vuelvo Dale Javi García no se va a ir Román no quiere Claro, amigo Después Bufarini que se nos va a retirar Vamos a ver si lo podemos meter en algún intercambio Antes de que se retire ¿Cuánto vale Bufarini? A ver si podríamos ir a buscar un tres Cuatro millones Bueno Podríamos ir a buscar un cuatro Y tratar de encajarles a Bufarini Después Cinco Cinco Tenemos un montón, amigo Tenemos Marcone Medel Campuzano Almendra Capaldo Seba Pérez Y nada más Que son bastantes A ver Seba Pérez no creo que vuelva a Boca Así que lo vamos a vender Almendra en la realidad se quiere ir Vamos a seguirlo a préstamo Mis titulares son Medel Campuzano Y al banco Marcone Y Paul Fernández Las cosas también como son No vamos a vender a ninguno ¿Vendiste a Wayne Gant? ¿Qué pasó con Wayne Gant? Es verdad ¿Qué pasó con Wayne Gant? Tenés razón, amigo Se estaba cedido Wayne Gant Amigo, era mi lateral ¡Agentes libres! ¿Qué? Vamos a traerlo Vamos a traerlo Amigo ¿Qué pasó? Amigo ¿Por qué se fue libre? ¿Cualquiera? Amigo Era mi lateral A Feturo ¿Cómo pingas Escribe Wayne Gant? Amigo ¿Por qué se fue El chelo Wayne Gant, boludo? Cualquiera Cualquier cosa Amigo Se fue a la pinga Bueno, igual ya está Va a volver Va a volver ¿Ese somos nosotros? ¡Ese no soy yo! ¡Ese pelado no soy yo! Marcone se fue En la vida real Estamos en la segunda temporada Amigo Estamos Estamos en la segunda temporada Ya Volvió del préstamo ¿Y ese pelado? No sé quién es el pelado ¿Cuánto le damos? No sé ni Calvo Es un bug Mamita los bugs Mamita los bugs A ver Tirame cuánto querés ganar Vos Wayne Gant Ya veo que le A ver 6K, boludo 5K ¿Qué sé yo? El Inter jugó en la Lazio Capaz que ¿Qué sé yo? Se quedó ahí Con alguna modelita italiana Ya sé que tiene esposa Natalie Weber Pero bueno, bro Uno en la vida Nunca sabe Que te para el camino Poné el marco más chiquito Pero no salgo yo, bebé 6 millones Se va Mauro Sacar esto Un segundín Ignacio Ignacio Aliceda Yo ya sé No sé qué decir No se me ocurre nada Es que es difícil Amigo No hay muchos nueves Que puedan llegar a venir A ser figuras a boca Porque mi idea Era traer a Cavani Sinceramente Vamos, bebeto Que se vaya a la chinga Soldano Tenga a tu madre Soldano ¿Qué onda? Iñaki Bebé ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, piña? Perdón, Enric No te lo veas, amigo Estoy comiendo Viendo Y pasamos atención a todo Perdón, perdón ¿Cómo estás, Enric? A ver Vamos a probar 8 millones Uf, no, me fui Me fui, me fui 7 millones 8 millones Era un montón Tengo Demasiados proyectos Que hacer Para la escuela Pero Te dejé de fondo Y hoy también Lo tengo que hacer No me la conté Bueno, amigo No hay problema No hay problema Tranca, amigo Meteré a pleno Me ¿Y tú, Lars? Me Me Creo que También me definí el me No pasa nada Beto 10 millones Por soldano Y el carrer Mejor no de boca Bien, bien, bien Amigo 7 millones Por soldano Bebeto No me dirán acá El mister Mister Empresario, ¿no? Mister Cagador Me sirve, amigo ¿Sigo en mute? No, no estoy mute No estoy mute ¿Seguís mute? ¿Sigo en mute? No, amigo Me estoy escuchando Ahí va Precio Decía 25 millones Amigos Somos nosotros, bebé Por 25 millones Somos nosotros Dale Si me decías 25 millones Amigos ¿Qué es la OC? Sí, sí Estás de A Reaccionamos Topapi No sé qué es Topapi Voy a eliminar 25 Dale Si me decías 25 Amigo Buen Buen precio Boca 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 Lo give De A4 Bueno, 21 Voy a aceptarlo Amigo Antes que fracase A ver O voy a Mejor voy a decir Esperar Esperar Igual Igual que en la realidad Igual que en la realidad Igual que en la realidad Se puede venir Se puede venir Se viene Se viene Pero se Fruncino Es buenardo Amigos Se viene Primer partidito Boca Vamos a ver Vamos a ver qué onda Bebeto Vamos a ver qué onda A ustedes le tocó Palmeira Amigos Así que ojo Se viene Toto Se viene Toto Se viene Toto 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 Y dale Dale Que nuevo La Cuba ¿Por qué hizo así? Ni idea Este Boca Gana Los retores Este es Super Boca No está licenciado River Así que no está El Monumental Exactamente Vamos, vamos, vamos Me sirve Me sirve Bebé Me sirve el Toto Salvio Amigo Me sirve el Toto Salvio Bien, Toto ¿Cuánto llevas, Toto? ¿Cuánto llevas? Contame Contame, Toto Bueno, bueno Muy efusivo Porque que seas jugador de campo Bueno, no sé Estás corriendo 90 minutos Te podés lesionar Pero quiero Bien, amigos Se gana el primer partido ¡Ali, Chis! No ganaste en Paraguay Cada vez te quiero No ganaste en Paraguay No ganaste en Paraguay No ganaste en Paraguay ¡Vale, viejá! Te faltó el segundo Póngur Porque vos sos un carro Gallina Esa mancha no se borra más Quemaste el volumen tan gallina Lo ganaste en Paraguay La alegría que me da No se compara con nada Cada vez te quiero más El que más copa ganó Ocata Japón Los chamulles River Plate El octavo que pasó Te faltó el segundo tiempo Porque vos sos un cagón ¡Gallina! ¡Dale Boca! ¡Ojo con Rossi amigo! Mandándole el... Mandando al banco ¡Ojo boludo! ¡Ojo que nos atajan! ¡Buenísima! ¡Va Boca! ¡Bol! 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 ¡No! ¡Qué va a ser lo duro de esta La vieja gallina! ¡Siempre te vamos a recordar! ¡Buenísima! 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 ¡Qué onda patriota! ¿Cómo estás mi reina? ¡Qué onda Ballester! Cuando se te caiga la cortina Salimos corriendo ahí ¡Vamos Gary! ¡Vamos Gary! ¡No! ¡Jorman la concha! ¡Uh! ¡A este pegale! ¡Pegale! ¡Uh! ¡Pegue Boca! ¡Pegue! ¡Uy! ¡Carri la... ¡Ah! Quiero! ¡Buenísima! ¡Buenos en la boca a Japón! ¡Un ocho al centro! ¡Un ocho al centro! ¡Havard coste! ¡Uhhh! ¡Buenos en la boca a Japón'! ¡Ezá los dig たitha! ¡Ezá los vivas! ¡Buenos en la boca! ¡Isá los住스�ank! Vamos que no pasa nada, amigo Vamos que no pasa nada, bebé No pasa... ¡Ay! La concha de mi hermana Limpia ¡No, juez! ¡Por favor! Amigo, ayudín Como siempre Ayudín Ayudín como siempre, esto gallina La conmebole de River La concha de tu hermana, juez Ladrón, la vergui ¿Qué cobrá? ¿Qué pasó por el patrón? ¡Ah, va, el descenso! ¡Dale! ¿Qué pasó por la china y San Lorenzo? ¿A quién le dirá la voz morena? ¡Dale, boca! Los putos de Avellaneda ¡Vamos! ¡Voca, Junior! ¡Sabe que yo te quiero! Siempre voy con vos Un sentimiento A cantar a doce La que siempre te acompaña La que está en la buena La que está en la mala ¿Qué pasó con el matama del desierto? ¿Qué pasó con la gachita y San Lorenzo? ¿Qué pasó con la gachita y San Lorenzo? ¿Qué pasó con la gachita y San Lorenzo? ¡Uy, la Montiel! ¡Burro! ¡Burro! También van a jugar También van a jugar estos hijos de... También van a jugar, amigos ¿Qué pasó con la gachita y San Lorenzo? ¡Dale, vieja! ¡Dale, amigo! ¡Acá está la doce! La que está... ¿Tiene un olor a chivo esto? ¡Dale, boca, amigo! ¡Y el corazón! ¡Ya vas a ver! ¡La concha de mi hermana! ¡No! ¡Rondón, la puta que te parió! ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje, Rondón? ¡Ya van dos! ¡Que me rá, Rondón! ¡Ya van dos, Rondón! Vamos, muchachos No la estamos viendo ¡Burro! 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 ¡Amigo, buurro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rondón! en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, ya vas a ver, no somos como los putos de libertad, dale Boca, en mi corazón, nunca va a rechazar, y vamos Boca, no podemos perder, y vamos Boca, que tenés que ganar, daría la vida por un campeón, nada más, una vuelta y vamos Boca, dejamos una más, la concha de la madre, dejamos una más boludo, dejamos una más juez, gol de quien, gol de nadie, tranca, bien, empezó partidito, Boca, vamos a poner de fondo, pero más bajito, que paja, el Pipa no, todavía no, amigo, todavía no creo, no creo que vuelva ya, Benedetto, sí, sí, mamá, si es su sueño, y por qué me están diciendo que no lo saque de ahí, porque calculo que no se va a ir, o sí, che, no quieren, no tienen ganas, ¿no?, de... 12 minutos, ay, ahora, así que sería básicamente lo mismo, bueno, se viene partiduki, se viene partiduki, ah, estamos solos, sí, Cristian, sí, Cristian, sí, Cristian, sí, Cristian, sí, Cristian, no lo grites, no lo grites que sos de talleres, pero bueno, bueno, no lo grites, no lo grites, te estoy diciendo, no lo grites, sí, amigo, lo expulsaron, no, amigo, Jürgen Dahn, tú eres lo contrario cricoso, ah, qué malo que sos, bien, me tengo que ir yendo, tengo clases de... Cristian Pavón, bien, Pavón, bien, Pavón, amigo, bien, Pavón, ese Pavón, este Pavón sí que me sirve, Pavón, pero no lo grites, Pavón, ahí está, ahí está, ahora sí, se ve en el putito, no problem, sí, sí, porque me dijeron, me dijo Lava, amigo, me dijo Lava que está en... Ay, amigo, lo que me quema, lo que me quema, amigo, ¿dónde la puso? Ahí está el triplete, amigo, por favor, qué buen go, amigo, y Cristian Pavón, gusano, no, un juego con línea de tres, no sé qué hacer, me gusta este Pavón, amigo, me gusta este Pavón, guardé bien, ¿no? Guardé boca, guardé boca, decime que sí, guardé boca, guardé boca. Nada, chicos, vamos a despedir a la gente de YouTube, gente de YouTube, esto es todo por hoy, muchas gracias a todos por haber visto este video, no te olvides de dejar tu like si es que te gustó, o tú dislike en el caso contrario, en la caja de los comentarios, no te olvides de decirme qué no te gustó, así podemos modificar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan, no te olvides, suscríbete al canal para ver más contenido así, compartir con tus amigos para seguir creciendo, no te olvides de ir a seguirme a Twitch si querés ver esto directamente en directo, y nada, chicos, les mando un gran abrazo y un gran saludo.